Tienes buenos hijos y aquí podemos ver los que hay aquí en el Cusco Estas son máscaras, demonios, parece Y todo lo que me llamó la atención es de que esta manqueta tiene también otro uso Que es que la puedan alquilar o vender Como podemos ver aquí, vemos la representación de un cóndor Pues esta es la cara de un cóndor, también podemos ver aquí Hay varias figuras de rostros Y pues la gente viene aquí a la plaza a poder contemplar estas hermosas Esta es mucho más grande Es una serpiente con un monstruito Así que sigamos viendo Estos son humanos, muchos así como que de paja, está muy bonito También vemos que aquí está compuesto por unas flores Arriba de ellos está un oso gigante Me recuerda a toda la flora y fauna que existe aquí en el Perú Este es un colibrí Tan lindo, miren, este es el colibrí Y acá podemos ver un gallito del Perú Pues también ha sido representado la cultura Y aquí para estas Estas son como unas máscaras típicas que son usadas Para las fiestas, las danzas Que ahorita vamos a ver porque la gente está bailando Y van a poder ver como la gente de Cusco aquí celebra el Inti Rhyme Tiburancitos y aquí vemos como están haciendo su desfile con bailes típicos acá en Cusco Ya ellos están viniendo aquí, hacia aquí, las chicas súper alegres Y todos ellos junto con una banda también Pues miren como ellos vienen Y ellos son una de las monicas con sus trajes Hola, ¿qué bailan hecho? Hola, ¿qué bailan hecho? Es el palo de Espinar mismo Gracias A ver si podemos entrevistar a las chicas, a los chicos A ver si podemos entrevistar a las chicas, a los chicos Ah, ok Miren, aquí hay, ¿de qué provincia son? Somos de la provincia de Espinar Que venimos a saludar a Cusco con los ocho distritos Y aquí hay, ¿de qué provincia? Y aquí vemos a otro grupo Miren como bailan Y estos chicos que están mascarados Ellos ayudan con el tema de la limpieza Y aquí vemos a los demás chicos que están bailando Y ellos ya regresando Y pues ahí así con su túnica blanca Vamos a contarles de qué distrito Hola, de qué distrito, de qué provincia son Provincia de la Convención de Quillán Y aquí están bien Y pues se dan cuenta Vemos de todas las ciudades Es muy bonita Como todos comparten la misma cultura Tiburoncito, nos encontramos aquí en el Inti Raimi Esta es una zona que podemos encontrar En el Saxa de Guamá Y como se pueden dar cuenta Aquí va a dar inicio a esta gran celebración de la Fiesta del Sol Que se celebra todos los años Y si se pueden dar cuenta también Atrae a muchísimos turistas de muchas partes del mundo No solamente de aquí de Perú Sino de Estados Unidos, México, Colombia, Chile Argentina y muchísimos países más Así que ahora les voy a mostrar Cómo empieza esta celebración Pues el Linka hace una presentación Y después empiezan a abrenir los demás La gente del pueblo La gente de la realeza Así que acompáñame Y tiburoncitos también como pueden darse cuenta Aquí realizan un ritual Donde hacen el sacrificio del corazón De una llama Para poder darle como ofrenda eso al dios Sol Para que así En ese entonces De la época Inca Se le pedía al dios Sol Que se quede más tiempo Para que las cosechas puedan ser buenas Y así haya mucha abundancia en alimentos Y ahora vamos a preguntarle A las personas que han estado aquí presentes Qué tal les ha parecido el Inti Raimi Si les ha gustado Si les hubiese gustado Que viesen cosas Agregarle algunas cosas Así que vamos a Corazóncito Mira Belén Le han sacado su corazón Pobrecito Ay Ah, lo que no A lo que no Gracias por ver el video.